Jalapa, Veracruz, el Universal Para autoridades y especialistas en psicología social, el comportamiento de la muchedumbre para mancharse de sangre sin pensar en las consecuencias es síntoma de un enojo colectivo por la falta de justicia y una crisis de autoridad. Puebla es una de las entidades que lidera los casos de personas asesinadas. A manos de habitantes enordecidos, este año suma 15, quienes de justicieros pasan a engrosar las listas de asesinos. Por tanto enojo pierden la conciencia y el bien común, explica Dulce María Pérez Torres, doctora en Psicología de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAE. Afirma que la crisis de autoridad deriva en que las personas afecten su moral y tomen decisiones como los linchamientos, que ahora se transmiten en vivo hasta por redes sociales, el campesino Alberto Flores Morales, de 53 años, y su sobrino Ricardo Flores Rodríguez, de 22, fueron señalados de robachicos en la comunidad de San Vicente Boquerón y asesinados horas más tarde en la cabecera municipal. Eran inocentes En tres décadas, grupos de poblanos han hecho justicia por propia mano de manera cada vez más recurrente, sin importar que muchas de las víctimas hayan sido inocentes. La crisis de autoridad genera violencia social, todos disfrutan, participan y todos se manchan las manos de sangre y sacan el encono, describe Pérez Torres. La violencia, remarca, se da en grupos organizados que al momento de actuar pierden la conciencia del bien común sobre las acciones que ejercen, en determinadas zonas de Puebla. Hay grupos organizados y no organizados que ejercen la violencia para que otras personas logren enojarse y puedan hacer lo que hacen. Ellos están organizados con el toque de las campanas y gritos, que los llevan a actuar, afirma. En el presente año se han registrado 146 intentos de linchamiento en diversos municipios de Puebla, según la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, y la Secretaría General de Gobierno. Investigaciones posteriores descubrieron que en 40% de los 146 casos jamás se comprobó que las personas, en manos de la muchedumbre hayan cometido algún delito, pero también del lado oficial hubo omisiones, hasta antes de los linchados de Catlán de Osorio, con dos detenidos. Uno de ellos murió, no se tenía registro de detenido alguno señalado de participar en los linchamientos, indicó la oficina de prensa de la Fiscalía General del Estado. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, de Puebla, Jesús Morales Rodríguez, opinó que la mayoría de los linchamientos tiene su origen en la impunidad que genera el nuevo sistema de justicia. No es posible que entren delincuentes a la cárcel y a las pocas horas, días, meses salgan, eso causa el enojo de la gente, genera la frustración y deriva en estas conductas sociales, deriva en homicidios. Advirtió que si no existe una revisión a fondo del sistema de justicia, difícilmente se dará la certidumbre a los ciudadanos que las autoridades cumplen con su obligación para encarcelar a quienes cometen un delito. Pidió a los ciudadanos un voto de confianza al trabajo de las autoridades, que se encargan de las investigaciones contra presuntes delincuentes para que sean llevados ante la justicia.